Bienvenidos queridos amigos a un video más, aquí en su canal de noticias informativos somos Red Viral México. Última hora, el cine está de luto, fallece una gran estrella, tristeza total. Pero antes de continuar con este video, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y a que me apoyes con un gran like. El cuerpo del actor brasileño José Carlos Sánchez fue hallado en su apartamento luego de que vecinos advirtieran el fuerte olor que salía de la residencia. Sánchez tenía 67 años de edad y su cuerpo habría sido ubicado en su piso, en Copacabana al sur de Río de Janeiro. Los residentes del edificio dicen que fue visto por última vez el lunes, cuando las cámaras del ascensor lo mostraron en actividades de rutina. Medios locales informan que debido al avanzado estado de putrefacción del cuerpo, José Carlos Sánchez probablemente falleció hace al menos cuatro días. Entre las producciones brasileñas en las que se les recuerda a Sánchez se cuentan que rey su iu y amor como amor se paga. Por el momento, las pesquisas avanzan para determinar cuál fue la causa de muerte del actor o si ya estando en su casa fue víctima de manos de terceros. Descansa en paz. Hemos llegado al final de este video. Tu opinión es muy importante para nosotros. Te invitamos a que comentes, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video.